¡Suscríbete al canal! Allí podremos encontrar primero el objetivo de los cursos, las habilidades que tenemos en el momento, A, entre emprendimiento, A, entre otros, y el nivel que por ahora solo tenemos nivel básico. Estos son los 11 diferentes cursos que tenemos en el momento. Son de diferentes tres aliados, los cuales son Ojalá, Asimetría y Unimoco. Ahora les voy a mostrar cómo registrarse un curso. Es muy sencillo. Seleccionamos el curso, damos clic en el curso. Una vez entramos en él, vamos a encontrar un botón que dice Unirse al curso. En este momento ya estamos registrados. En el curso encontraremos los diferentes módulos. Cada módulo tira una evaluación. Una vez terminemos todas las evaluaciones y las aprobemos, simplemente nos generará el certificado. Y listo. Es súper sencillo. Espero lo disfruten.